Bueno, les cuento que los pagos inician la última semana del mes de abril, pero espérense, espérense. Inician para Renta Joven, el primer pago del 2024 de Renta Joven. No se me vayan a confundir, ¿no? Porque yo sé que más de no me va a decir, ¿cómo así que para la última semana de abril? La última semana inician para Renta Joven, y recuerden que era Jóvenes en Acción, evolucionó a Renta Joven. Toda la información ya va a Prosperidad Social de un boletín detallando quiénes van a recibir este primer pago de los jóvenes que están estudiando en el SENA, universidad y qué entidades se va a pagar. Y el medio pagador, ya ustedes lo sabían, era por David Plata. Ahora, como ya vieron, ya empezaron a dar la fecha de pago de los subsidios condicionados o transferencias monetarias condicionadas. Estamos a la espera en cualquier momento que se oficialice el Día de Pagos de Renta Ciudadana y el medio pagador. Recuerden que hay una gran probabilidad, yo creo que mayormente es el Banco Agrario y sus aliados. ¿Listo? Pero esperemos la confirmación, que sea Prosperidad Social, pues quien nos confirme y nos anuncie eso. Y también devolución de IVA. Entonces, ya saben, confirmado Renta Joven, última semana del mes de abril, el primer pago de este 2024. En mi página web consiguen todos los detalles. Cuídense mucho.